¡Colombia! 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 No clase laura en la skáy Bruno walks in with a mischief scream You're telling this story or amai I'm sorry mi vida go Bruno says it looks like rain ¿Por si quieren que llame? En doing so it floods my brain AbuelaND te sía ombrella 但 esframe in a hurricane Cualquier yoim español conmí Anyway, we don't talk about you, no.